Bueno, hoy cartelera mixta, día de cartelera mixta, hoy viernes. ¿Qué peligro esta cartelera? ¿Por qué qué peligro? ¿Por qué qué peligro? Yo estoy asustado con la cartelera. ¿Vos sabés algo que nosotros no sabemos? No, 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 yo digo. Pero bueno. Ah, bueno. ¿Están mirando las películas ustedes o no? Sí, claro. Yo recomiendo películas que vi, por ejemplo. Bueno, hoy, por ejemplo, esta la vi, me gustó mucho. A ver. Boxeo, básquet, siempre me muevo por ahí. Pero la pú. Hoy básquet. Glory Road, se llama la película. Habla, sí, de un entrenador que reúne a un equipo universitario en Texas West. Lo lleva a ser protagonista en el torneo del Estado. Pero era una época donde era el conflicto racial en Estados Unidos era muy, pero muy grande. ¿Qué hace Bobby Hatchin, el entrenador? Reúne a un equipo de blancos y de negros. O integra a jugadores negros, mejor dicho, a su equipo. Y termina esta historia yendo por ese lado. Deportes, emoción, conflictos, drama. Buena película. Creo que la vi, pero no me acuerdo, pero sí. Película, para, digamos, sumarlo un puntito, basada en una historia real. Muy bien. Ahí está. Bien, excelente, excelente. También, como la semana pasada, Pochoclera, para mirar la domingo a la mañana, por ejemplo, ¿sí? El aguador para este fin de semana. ¿Aguador? La pueden ver, sí, con Adam Sandler. Miren ahí. Ahí está, el aguador. Adam Sandler y sus amigos. Sí, 31 años nos mantenía en ese entonces, mirá. Y sufría bullying. Sufría bullying. Hasta que le echaron de un equipo, ¿sí? Al que él, por ejemplo, sí, le hacía. De aguatero, como lo decimos acá. Ah, ya es aguador. Sí, pero, miren, sufría quizás esta especie de bullying. Esto está chequeado. Al uno lo habrá visto. Y este valorizaba, por supuesto, la ira. Y hasta que le descubrieron que podía tackear, sí, entonces se puso a jugar también. Bueno, no la cuentes todas. Sí, claro. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Sí, tampoco te voy a contar todas. Mirála. Muy bien. Pero bueno, Martínez, su turno. Épico, histórico, clásico del cine, película deportiva, Carroza de Fuego. Vamos a ponerle un poco de vintage a este momento. Chicos, yo escribí mal mi propio título. Y metele ritmo, Martínez. Escuchen lo que es esta canción. La canción esta te invita. Carroza de Fuego es la canción de Vangelis, película del año 1981, basada en dos atletas ingleses. Que se preparaban para competir en los Juegos Olímpicos de París. Y de esta manera la película recorre la historia de dos atletas, sí. Uno evangélico, uno judío. Historias muy marcadas por los hechos sociales y la discriminación en cuanto a las religiones. Los entrenamientos son una película que es un clásico del cine, si no la vieron. ¿No la vieron? No, yo honestamente no. Mi papá me la hizo ver cuando era súper chiquita. Y esta canción es... El tema, bueno, la canción sí o sí la escuchás. Vas así. Por favor arriba la canción y así nos vamos. Chau, chau. ¿Te crees que así? No, aceta. Carroza de Fuego.